Vamos a unir, vamos a unir lo que la derecha separó, vamos a unir educación y oportunidades laborales. Por eso en nuestro programa electoral llevamos un millón de plazas más de formación profesional de aquí a cuatro años, para que nuestros jóvenes tengan la oportunidad laboral que merecen. Vamos a unir trabajo y sueldos dignos. Por eso vamos a aprobar una ley de igualdad salarial en cuanto lleguemos al gobierno, para que no se produzca esa desigualdad que existe entre hombres y mujeres, de que cobran las mujeres un 24% menos que los barrios. Vamos a unir, vamos a unir, vamos a unir fiscalidad justa y servicios públicos de calidad. Mirad, yo voy a ser muy claro, aquellos políticos, aquellos partidos políticos que están diciendo que van a bajar los impuestos, no les creáis, no les creáis. Fueron los mismos que hace cuatro años dijeron que no iban a subir los impuestos y los subieron en 23.000 millones de euros. Yo sí me comprometo a una cosa. Nosotros no vamos a subir los impuestos a la clase media y trabajadora en este país. Ahora bien, a los que ganan más, más van a pagar en cuanto lleguemos al gobierno. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer porque mi compromiso es recuperar la universalidad y la sanidad pública en nuestro país. Mi compromiso también será fortalecer la educación pública en nuestro país. Y mi compromiso también será aquí, en Canarias, en poner en pie un ingreso mínimo vital para los 700.000 hogares que hay en nuestro país sin ningún tipo de... Aquellas personas que sois trabajadores autónomos, falsos trabajadores autónomos, es decir, que trabajáis para una única empresa pero cotizáis a la seguridad social por vosotros mismos, en el nuevo estatuto de los trabajadores que aprobaremos los socialistas, seréis trabajadores por cuenta ajena y el empresario pagará vuestra cotización a la seguridad social. Sí, sí. Es que yo escucho a Mariano Rajoy presumir de los datos de desempleo y digo, ¿pero de qué presume? ¿De qué presume? ¿Por qué considera normal que existan todavía 5 millones de desempleados y desempleadas en nuestro país? ¿Por qué considera normal que solamente 5 de cada 100 contratos en nuestro país que se firman durante este último año son indefinidos y el resto son temporales? ¿Por qué considera normal que las mujeres cobren un 24% menos que los hombres? ¿Por qué considera normal que haya 400.000 jóvenes que durante estos últimos años han tenido que emigrar por la falta de oportunidades dentro de nuestro país? Mirad, si él lo considera normal, yo me comprometo ante vosotros a una cosa. Antes de derogar la reforma laboral, la última persona a la cual vamos a aplicar esa reforma laboral va a ser a Mariano Rajoy. Un destino procedente por causas objetivas. Sí, vamos a hacer eso. Y vamos. Y a mí me enorgullece mucho porque yo sé que aquí en Canarias estáis haciendo un esfuerzo desde el gobierno, Patricia, por fortalecer la ley de dependencia. Os voy a contar lo que me pasó hace unas semanas con un dependiente que conocí un compañero que conocí en el Vierzo. Me contaba la historia de su mujer, que es dependiente. Ella es una mujer que sufre Alzheimer. Tiene brotes psicóticos y este compañero me dijo, Pedro, ¿sabes cuánto cobraba hasta el año 2011 con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero? En torno a 420 euros. ¿Sabéis cuánto cobra ahora como consecuencia de los recortes que ha perpetrado la derecha? 22 euros. Pues por ellos también merece la pena ganar las elecciones el próximo año. Vamos a hacer una cosa importante. Yo me comprometo ante los cuidadores no profesionales, en su mayoría familiares, en su mayoría mujeres, a los cuales quitaron el derecho a la cotización a la Seguridad Social, haberlo recuperado en cuanto lleguemos al gobierno el próximo 20 de diciembre. Eso es lo que va a hacer el partido. Y vamos también a ofrecer un futuro para la mayoría de pensionistas. Por cierto, qué bien vivís los pensionistas con Rajoy, ¿eh? No, es que como yo les escucho decir que vivís muy bien, que gracias a ellos tenéis las pensiones garantizadas. Yo recuerdo, ¿cuántos han subido la pensión? Un euro. Un euro. ¿Y de copago farmacéutico? ¿Sabéis por qué la izquierda, por qué el Partido Socialista defiende allí donde gobernamos las subastas de medicamento y no los copagos farmacéuticos que defiende tanto Rivera como Rajoy? Pues lo hacemos porque a quien estamos exigiendo que se aprite el cinturón es a las compañías farmacéuticas y no a los pacientes. Al final, los medicamentos se pagan de una u otra forma. Por tanto, es una decisión económica, pero sobre todo es una convicción ideológica. Y para nosotros, la sanidad pública, la educación pública, las pensiones y la dependencia son un derecho y jamás una mercancía como lo pretende convertir la derecha en nuestro país. Y vamos también, vamos también, vamos también, vamos también, amigos y amigas, a construir un futuro para la mayoría de mujeres. Mirad, a mí me gustaría reivindicar la acción de los gobiernos socialistas. Porque fuimos nosotros, fuimos nosotros quienes pusimos en pie una ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo que está recortando la derecha. Fuimos nosotros quienes pusimos en pie una ley de lucha contra la violencia de género que durante estos últimos cuatro años se ha recortado en una cuarta parte el presupuesto por parte del gobierno del Partido Popular. Y fuimos nosotros los que pusimos en pie una ley de igualdad entre hombres y mujeres. Mientras lo que ha hecho la derecha ha sentido aprobar una reforma laboral que lo único que ha provocado entre las mujeres es más paro, más precariedad y más desigualdad. Por eso, amigos y amigas, os digo lo siguiente. En cuanto lleguemos al gobierno, defenderemos el derecho a decidir de las mujeres, recuperaremos los derechos ahora mismo recortados en la ley de interrupción voluntaria del embarazo, aprobaremos una ley de igualdad salarial y construiremos un gran pacto de Estado contra contra la lucha y contra la violencia de Estado. Y mirad, y mirad, vamos a tener, como decía Chano, un gobierno limpio, limpio. Durante los ocho años que gobernó el Partido Socialista, hasta el año 2011, no hay ni un caso de corrupción, ni uno. Una hoja intachable, limpia. En estos últimos cuatro años, con Mariano Rajoy al frente, las siete plantas del edificio del Partido Popular se resquebrajan por la luminosis de la corrupción. Mirad, yo cuando fui elegido secretario general del Partido Socialista hice algo que me parece importante reivindicar. Nosotros fuimos la primera organización política que firmó un convenio con la ONG Transparencia Internacional. Y eso ha provocado que ahora mismo tengamos una nota de transparencia de 10 sobre 10. Esto es lo que dice la ONG Transparencia Internacional. Si uno visita la página web del PSOE, podrá conocer no solamente el estado de cuentas del PSOE, la ejecución presupuestaria trimestral, sino también mi registro de bienes, de patrimonio y de intereses. El mío y el de todos los candidatos y candidatas a los que nos presentamos a las elecciones del próximo 20. No tenemos nada que ocultar. Mirad, quien quiera conocer el estado de las cuentas del PSOE lo tiene a un clic en el ordenador. Quien quiera conocer las cuentas del PP, que pregunte a Bárcenas. Esa es la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Popular. Es así. Tenemos que reivindicarlo, amigos y amigos. Por eso nosotros vamos a construir un futuro para la mayoría. Mirad, nosotros hemos construido siempre que hemos gobernado un futuro para la mayoría. Lo vamos a volver a hacer. Algunos que dicen que son de izquierdas y que pretenden ocupar nuestro espacio, lo único que pretenden hacer es lo que nosotros ya hicimos hace cuatro años. Pues les voy a dar una buena noticia. Lo vamos a volver a hacer a partir del 20 de diciembre nosotros, los socialistas. Pero sí, tenemos orgullo de ser socialista, porque gracias al Partido Socialista pusimos en pie la sanidad pública, en la educación pública, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de lucha contra la violencia de género, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, la ley de dependencia, la ley de memoria histórica. El final del terrorismo tarra tiene unas siglas que son las del Partido Socialista y dos grandes presidentes, como Felipe González y José Luis López Guapatero. Por tanto, a nosotros no nos tienen que dar lecciones de nada. De nada. Somos el partido que ha hecho progresar a España, que ha hecho progresar a España, con el cual gracias al PSOE hemos logrado las mayores cotas de libertad y de derechos. Y siempre lo hemos hecho con el Partido Popular en frente. Así que el Partido Popular y el Partido Socialista no somos iguales en absoluto. Miramos para atrás con orgullo, amigos y amigas, pero sobre todo miramos al futuro con ambición. Yo quiero construir la España de las oportunidades para nuestros jóvenes que no olvidan los mayores de 45 años que están desempleados. Quiero construir que puso fin a los desahucios, a la pobreza infantil, a la desigualdad sanarial entre hombres y mujeres, a la violencia de género en nuestro país. Esa es la España, amigos y amigas, que estamos llamados a construir a partir del próximo 20 de diciembre. Y mientras tanto, de aquí a esas elecciones, solamente os pido dos cosas. Una, muy socialista, muy de izquierdas. Trabajo, trabajo, trabajo. Y la segunda, lo que os veo en vuestras caras. Sonreír porque vamos a ganar. Gracias. 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 Gracias.